Sigue el éxito de Parque de Diversiones Entretenilandia, en la entrada a Lagunillas. Diversión para toda la familia con juegos para grandes y chicos, kamikaze, tagadá musical, rueda de Chicago, caos musical, carrusel, trabant, casino y mucho más. Parque de Diversiones Entretenilandia, en la entrada a Lagunillas, junto al CICAD, viernes, sábado y domingos desde las 5 de la tarde. ¡No se lo pierda!